Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Nosotros vamos a lo que nos concierne porque hoy tenemos un poquito de prisa, nos quedaban si no me equivoco dos habitaciones por hacer en esta casa O sea que no quiero perder mucho tiempo hoy para terminarla ya de ya y poder ir a otra misión de estas que nos piden Vale, lo más fácil es venir aquí ahora mismo y poner simplemente las cosas que nos piden, ¿vale? Eh, yo creo que obviamente, bueno, obviamente, obviamente, a ver, podríamos hacer dos cosas, ve, ya la estoy liando Podríamos poner la tele aquí y el sofá aquí y la mesa quizás, pues, por aquí o qué sé yo O podríamos poner la mesa quizás donde está, esquinarla un poco más y la tele aquí y el sofá pues, en todo el medio de la cortina, no sé Ya empezamos con las indecisiones, vamos a ir poniendo todo esto, uy, este mueble me gusta Pero necesito que sea como esta mesa Necesito que sea de una madera clarita, supongo que esto, y el metal, ¿qué metal? Ah, vale, los cachivaches estos Blancos Ay, no, yo creo que sí podría quedar bien Eh, es la madera correcta, eso es lo bueno Pero ¿dónde lo vamos a colgar? Aquí No queda nada bien, eh, te lo digo Según entras, vamos a hacer una cosa, según entras Lo fácil es dejar las cosas aquí O quizás aquí también, pero en mitad de la escalera Esto no sería un poco raro Yo lo veo extraño Y mucho, pero es que aquí no hay hueco posible Y no lo vas a poner más lejos, ¿no? Quizás aquí si pones la tele aquí No, porque entonces iría a la mesa Madre mía Ya empezamos, estamos un poquito perdidos Vale, sofá Sofá podemos ponerlo de este color, la verdad En lugar de tan blanco Porque las habitaciones son como muy así Realmente, esto sí que me gusta ponerlo negro ¿Por qué no? Comprar Y de momento es que, claro No sé si ponerlo aquí O si ponerlo mirando para allá ¿Y esto qué es? Otra cosa de perchero ¿Otra más? Pero por... Pero a ver, ¿por qué me hacen estas cosas? No me gusta esto Encima este tiene que ser de color Anda, anda Y mira tú, qué bonito va a ser esto Esto sí podría venir aquí perfectamente Sin ninguna clase de problema Sí que cabe Pero luego, es decir Yo creo que esto Esto no tiene ni piel ni cabeza ¿Por qué me hacen poner? Ve, yo quería empezar ahí ya todo rápido Y no vamos a poder Esto queda aquí horrible O sea, para empezar debería Es que esta mesa, ¿por qué no me obligan a quitarla? Por favor Necesito quitarla A ver, podríamos poner Lo que es el sofá Iría aquí Vale En medio de la... Esto Lo que pasa que sería un poco raro Porque esto tendría que estar Tipo aquí Bastante desincronizado con todo esto Digamos Que una cosa así Rarísimo No me digáis que no Aquí está más o menos en medio Pero luego Es que no tengo sitio para la mesa Esta Es que, ¿qué pinta la mesa? Y tengo que poner sillas ¿Me explicas cómo va esto? Yo no lo sé Sinceramente No sé cómo lo vamos a hacer Esto Va a quedar fatal Ya os lo digo Porque me obligan Si me dejasen hacerlo como yo quiero Probablemente quedaría espectacular ¿No me dejan? Pues esto es feo Está aquí Está aquí Y la... Pero es que la mesa Que el sofá tendría que ir súper atrás Cosa que no me dejaría abrir Entonces el cajón este Y si se ponen a comer Está en medio toda la mesa No entiendo No entiendo cómo Pretenden que haga esto ¿Qué quieren? Que la mesa vaya aquí en medio Y esto lo quitaría Para ponerlo aquí Esto lo terminaría poniendo Pues en esta pared A ver Me dejas ponerlo Vale, creo que es cosa de la cortina No de adelante y de atrás Ostras, pero es que aquí queda terrible, eh Aquí Debería de ir Y la mesa En todo el medio ¿Me explicas esta cosa Que me están haciendo hacer? No lo entiendo Y las sillas ya son Fatales, eh Las sillas ya son Que ni te cuento ¿Con qué debería de pegar las sillas? No sé Yo de verdad No sé lo que me están pidiendo hacer Pero bueno Oye, yo se los dejo así ¿Qué quieres que te diga? Y que se las apañen A ver ¿Cuál es más bonita? ¿Cuál pega más con todo esto? Bueno, si ya he puesto la otra Vamos a poner la otra Y ya está Vamos a comprar varias Vamos a poner una En cada hueco de esto Y sinceramente Que se las apañen O sea, no estoy contenta Nada con esta sala Pero ¿Qué le hacemos? Quiero decir Me han hecho una jugarreta Muy fea Y es que en este sitio Pues la mesa esta No da Es que Es que ¿Para qué quieres esto aquí? Si se come arriba realmente Te pone una mesita chiquitita Y estaría Pero esto no Esto no se hace Estás viendo la tele aquí Y esta mesa te molesta Y si la pones aquí en medio ¿Dónde pones esto? Es que no tiene No tiene el menos sentido para mí A ver ¿Qué podrías poner esto aquí? Pues a lo mejor ¿Qué sé yo? Ahí me gustaría ahora Trasladar todo esto Es que Es que no puede ser De verdad que no A ver Yo puedo poner Esta silla aquí Sin moverlas Porque estaban perfectamente Para colocarlas Aquí Puedo poner Esta Silla aquí Por aquí Se pasa perfectamente Esta iría Más o menos por aquí Y esta iría Por aquí Hasta ahí Creo que llegamos Todos Luego Es que por ahí Casi que no se pasa Esto aquí No porque está la cortina Y el único paso Sería este Madre mía Del amor hermoso Pero Pero es que no se pasa Por ahí No sé Pero es que Si no es imposible Muy imposible Lo veo terrible Pero bueno Me piden que lo coloque Colocado Esta No sé Cuando me hacen Ese tipo de cosas Que me obligan A tener una cosa En un espacio Tan pequeño Que no puedo No, no puedo No puedo Lo siento Pero me Me pongo así Muy nerviosa ¿Qué es lo que hay que poner aquí? Aparte de colocar Lo de las pinturas Estas Ostras Tenemos que colocar Tres sofás O sea Dos de estos Y uno de este Cosa más rara ¿No? Y tenemos que pintar Blanco Esto es blanco Esto parece Un poco gris ¿No? Pero bueno Tenemos que pintar De blanco Y de este color Blanco Y ese color Eh Podemos poner Los sofás ¿De qué color Ponemos los sofás? Este verde me gusta Fíjate tú Este no me disgusta Y las patas O sea Y la parte de abajo Negro Mismamente Y vamos a ver Si ahora Con los otros dos Es que ¿Ves? Ahora con los otros dos No me cuadra nada ¿Qué le hago? Los pongo marrones Oscuros ¿Pero y dónde pongo yo Estos sofás Ahora? Mira Voy a poner uno aquí Es que las cosas No cuadran de sitio O sea Me hacen hacer cosas Muy extrañas A ver Esto es lo más adelante Que se puede Y a la izquierda No Uno atrás Y a la izquierda Mis cachis Vale Aquí Y el otro A que no cabe Voy a hacer así Y aquí no cabe el otro Pues no sé Así De charla Y luego me dejan Esta mesa aquí Que es lo más feo De este mundo Esto así Y esto Pues Que se yo No Así no desde luego Pero necesitaba mirar Si estaban más o menos Más o menos O sea Creo que está por esta línea Sí Por ahí Por ahí Simplemente tenemos que ponerlo Un poquito más atrás Y sería suficiente Creo Aquí Un poquito más atrás Y la mesa ya está en medio Este La verdad es que no sé Donde demonios lo pondría Y que más me queda Bueno es que me quedan Un montón de cosas Me quedaría Esto Que realmente Blanco No sé Lo pondría Blanca Es que de otro color Anaranjado O amarillento Quizás quedaría con esto Pero Ah mira Está marroncito Es verdad Pues no No la compro Marroncita Y la pondría Y la pondría Tipo Creo que más o menos El medio Es este Lo que no veo El sofá Vale Yo creo que la he puesto Perfecta Lo único que la mesa Pues debería de Cambiarla un poquito Aquí Vale Ahora está más centrado Todo Perfecto No sé Esto es rarísimo Lo prometo Blanco Comprar Podríamos poner Una aquí Por ejemplo Queda muy bonita Dos de estas Maseta blanca Vale Esta es más grandita Quizás podríamos poner Una aquí Y otra Por aquí Mismamente Vale Y luego Tenemos esta Que vamos a ponerla Amarilla Que creo que la pusimos Antes también Es así Y con estos colores ¿Por qué no? Y esta la vamos a poner Aquí En todo el medio De la ventana Di que sí Me gusta Vale Entonces El sofá este No sé qué hacer Lo estoy pensando Todo el rato Pero es que No tengo mucha idea Este cuadro Uy Qué chiquitito Y eso que lo he puesto Mediano Grandotito A ver Si pongo Este aquí Y luego Uno aquí Así Espera Y otro Chiquirritín No, no Chiquirritín Chiquirritín es Uy Esta es chiquirritín Pero si son iguales Prácticamente No De hecho El otro Vale Voy a hacer una cosa Entonces Voy a vender este Y voy a ver Si puedo ponerlo Chiquirritín Así Vale Perfecto Y haríamos Como una especie De collage Por así decirlo Con esto Lo que pasa es que Esta planta ahora Me molesta un poco Aquí Pero bueno No sé Creo que queda bonito Lo que pasa es que La planta Pues lo estropea Pero bueno A ver Tampoco tiene que estar En la esquina Esquina Que podemos poner La plantita aquí Y más o menos Esto ahora Queda mejor A mi no me disgusta Sinceramente Lo que pasa es que Quizás esto Me gustaría ponerlo Un poquito más Aquí Este un poquito más Aquí Y este Ahí Puede ser Puede ser Y que me quedaría Ostras Una biochimenea Verás tú Ahora donde pongo yo esto Ay que bonita Esta me ha gustado Esta me ha gustado mucho La encimera Blanca Todo esto es blanco Debería ponerla Como blanquecita No Esta no Tan blanca Creo que no Pero esto si me gusta Y el metal Me gusta este Vale Y esto Donde podría ponerse Es que claro Esta iría quizás Ahora en este hueco ¿Verdad? Ahora me va a decir Que eso estaba preparado Para esto Y yo no tengo Otra pared Para poner Es que Debo decir una cosa Y es que hay muchas ventanas Vale Se me ha ocurrido algo En breve Se te acabará El presupuesto Que susto me ha dado Vale Vamos a hacer esto En la pared de aquí Vale Voy a poner Esto Aquí Es que no A ver La chimenea Obviamente Tiene que ir Donde están los sofacitos Y eso Esto Es que claro Este pared Es mucho más grande Y no podemos Hacer lo mismo Y Esto Por aquí Ahora lo miraremos Y lo colocamos Así tal cual O lo movemos Un poquito La plantita Tiene que ir lejos Del calor Porque si no Se va a chamuscar Pero esto Va ¿Cómo va esto Realmente así ¿Verdad? Vale Vamos a ponerla En la esquinita Esquinita Perfecto Y esto quizás Debería de ser Una cosa Bueno Es que tampoco Podemos pegarla Y este sofá Es que este sofá Me mata Este sofá Que lo ponemos aquí No sé Un poco raro ¿No? De hecho No está ni centrado Por aquí hay un huequito Por aquí no hay Demasiado Primero me voy demasiado Para un lado Luego me voy demasiado Para el otro Y esa es la historia De mi vida Un huequillo Y un huequillo No sé Es que no se me ocurre Otra cosa Sinceramente Y esto Uy ¿Por qué las sillas Están medias pochas Para cada lado Cada una? Yo no la he puesto así Vale Y esto Esto Bueno Esto Realmente Podríamos ponerlo aquí Para que vista Un poquito Esto ¿No? Creo yo Y esto De aquí Vamos a hacerlo Un poco más Centradete Y esto A ver Así Y así No sé Es que queda muy bonito Esto así Puesto Vale Esto aquí también Y esta zona Pues es un poco rara Sobre todo con la mesa Y con este sofá Que era diferente Pero bueno No me quejo Cuestión Vale Lo estoy viendo Puedo poner Buah Pero como lo hago Esto he pintado Que es lo que tengo que hacer Más Pintar Vale Pues voy a poner esto ¿Cuántas tengo que poner? 15 Lo estoy viendo Lo estoy viendo Es que lo estoy visualizando Ahora mismo Lo que quiero hacer Voy a coger esto Lo voy a poner aquí ¿Vale? Para que veáis Lo que se me acaba de ocurrir Ahora mismo Simplemente al verlo Ha sido maravilloso Lo que pasa que no sé Si luego las paredes Me va a resultar súper justo Lo que tengo que hacer Pero bueno Ya veremos Aquí Vale Por lo menos hasta aquí 12 13 14 Y 15 Me quedaría hasta aquí Pero no quiero terminar O sea Me faltaría Completar esto Así que espero Que me dejen Y luego no me pongan Pegas Vale 1 2 3 4 5 Y esto ya estaría Simplemente quería poner Eso así Y el resto Pues de momento Pintado Uy Casi Voy a ir pintando Lo que quería pintar Y cosas como esta pared Voy a intentar dejarlas Para el final Por si me dejan pintar Algo más Vale Esto 5 Esto no cuenta Nunca cuenta esto ¿Por qué? Es algo que no entiendo Si lo tengo que pintar igual ¿Por qué no cuenta? Si gasto pintura ¿Por qué no cuenta? No es justo eso Pero bueno Vamos a ir cogiendo Y pintando Uy Ahora la planta está por medio Y nos va a dar problema ¿Verdad? ¿En serio voy a tener que quitar la planta Para poder pintar? No me fastidies Pues sí Me va a hacer quitarla Para pintar Ay Dios mío Estas cosas Vamos a coger Esto Luego la vuelvo a colocar De sitio Y Simplemente me queda rezar Con que me dejen Un poquito más Para poner Alguna Plaquita más Que solo eso Pues se ve un poco Sosete ¿No? Yo creo que quedaría más bonito Si me dejan poner Alguna que otra Obligatorio Tengo que poner 15 Y obligatorio Tengo que pintar 100 trocitos de pared Pero de los que a ellos Les interesa Estos por lo menos No cuentan Nada más se oye Esto Vale Y seguimos pintando A ver que esto también Lo pondría yo Con paneles Pero es que tenemos que pintar Mucho creo ¿Eh? Bueno creo Es que son 100 trozos Casi nada Esto también Esto podría dejarlos tal cual Porque realmente Ni cuentan Pero no voy a dejarlo feo Digo yo Sería Un despropósito Dejar todo blanco Y con los paneles Estos en plan Ladrillos Y de repente Dejar esto de madera Lo veo bastante Absurdo Vale Voy por 47 Casi llevo la mitad O sea que yo creo Que podría poner Alguna Alguna plaquita Más de esta Lo que voy a tener Que es saber elegir Bien donde la quiero Tendremos que mirarlo Oye no acabo de pintar Por fuera ¿Verdad? No Me he asustado ¿Eh? Que conste Vale Esto Vamos a seguir Yo creo que voy a dejar Esto Y voy a seguir por ahí Esto Esto también Cuentan 55 Si Vale Perfecto Entonces Vamos a terminar El interior Me da mucha rabia Gastar pintura En esto Cuando ni siquiera Me lo están contando Pero mucha ¿Eh? Vale Este ya está gastado Yo creo Yo voy a decir Creo que voy a tener Que utilizar incluso Otro bote de pintura Pero tampoco Lo tengo tan claro No sé que penséis Vosotros y vosotras Pero yo ahí Lo estoy dudando un poco Vale De momento voy a dejar Esta pared Por si me la dejan Pintar de la otra cosa Y vamos con esta Con este lado Vale Y voy a decir Esta pared Y este lado Y al final he dicho Esta lado Y es cuando parece Que no sé conjugar Yo las palabras Que tengo problemas Vale Esto sí 70 Me quedan 30 Creo que voy a poder Poner más ¿Eh? Lo que pasa es que ahora No sé dónde las voy a colocar Del todo De momento Vamos a terminar De pintar Si que estas paredes Si que las quiero de blanco Es decir Quiero esta pared de blanco Y esta de blanco Esto quizás me gustaría Colocarlo de ese material Y no sé si esto también Tendría que pensarlo Vamos a pintar Todo esto Y de momento Seguimos Al final sí que voy a poder Me va a dejar contenta Hoy esto Vale Hasta aquí Creo que podríamos Dejarlo así Y luego esto También sería blanquito Vale Ya está Ya he completado Los 100 Perfecto Podría terminar el encargo Sí claro Y que lo voy a dejar yo así A mitad de pintar Pues no quedaría feo Ni nada Oye Vale Voy a pintar Todo lo que me queda Porque básicamente Lo necesito Vale Es que yo creo Que pretenden Que el pasillo Se quede tal cual Y que esto Lo hubiese pintado Entonces se hubiese terminado Pero como quiero poner Más placas de aquellas Tengo que aprovechar esto Lo siento Todavía tengo Presupuesto suficiente Para poder hacerlo O sea que Lo voy a hacer Si no pudiese comprar Más pintura Porque se me hubiese acabado Pues oye Mal asunto Pero me da igual Ya que la sala de abajo No me he quedado yo Muy contenta Bueno muy No me he quedado nada Contenta Y esta de arriba Lo del oso Ha sido medio raro Por lo menos En pintar las paredes Las voy a dejar Como yo quiero Y como a mi me gusta Que susto Se me acaba de Trabar un poquito esto Casi me da un algo Ahí Muy bien Perfecto Y ahora solo nos quedaría Pues se me está acabando La pintura eh Esto Según subes Pues sería así O sea las escaleras Y eso Siguen de madera Vale A ver si me da Para pintar solo Esto de aquí Y ya terminaría No me digas que me vas De comprar uno blanco Solo para eso Que me queda Pues si Me vas a hacer eso Blanco Comprar Ya total Me lo pongo aquí Y Eh Aquí Un poquito de pintura Esto lo pintamos Así Vale Y yo creo que ya estaría Esto Y ahora al comprar Creo yo que más de estas Porque no me va a dar Con lo que tengo Vale Tres Dos Uno Perfecto Cogemos estas de por aquí Y las ponemos así Vale Necesito más De hecho Creo que bastantes más Voy a hacer así de momento Tampoco quiero abusar Que Está ahí un poco justito El presupuesto Todavía me queda Pero no muchísimo Digamos Uy Aquí Y aquí Vale Yo creo que esto Está bien Luego Esto también Quiero ponerlo De este material Queda bonito Eh Parece en un principio O por lo menos a mi Me da la sensación De que es un poco feo Pero luego Queda bastante bonito A mi gusto A lo mejor hay gente Que dice Por Dios Va a ser que no Ijambia No sé que estás Haciendo con tu vida Vale Perfecto Yo creo que esto Podríamos pintarlo De blanco entero Eh Porque no afectaba La cocina Creo Y esto Creo que Poniéndolo aquí También iba a quedar bonito Así Y así resalta La puerta Que es blanca Al fin y al cabo Eh Que parece que no Pero A mi Por lo menos Me parece que Tanto blanco A veces Es un poco De hospital Entonces Si le damos esto Pues Queda mucho más bonito Oye ¿No os parece que queda Mucho más bonito así? Yo creo que sí A mi me gusta Oye Eh Y cuestión Blanco ¿Dónde estaba el blanco? Aquí Y vamos a pintar Esto de blanco Porque sí que es verdad Que con Esto Pues Este verde Azul Agua marina Que se yo Turquesa Pues no No queda muy bien No sé si me hace falta Pintar O sea Coge más pintura Pero yo lo hago igualmente Así Y así Perfecto Ahora sí que queda mejor Creo Ahora Vendo esto Vendo esto Vendo esto Y me ha quedado Alguna losilla De estas por aquí Vale Vendo esto Esto se vuelve a poner Donde estaba Y pregunta La otra planta No me ha dejado Vale Perfecto Pues yo creo que Así queda ¿No? Hemos terminado Con un nuevo encargo La verdad es que Ha quedado muy bonito Lo que es esta zona Solo Los sofás no Esta zona Y esto así Me ha gustado Sinceramente Bastante Así que por aquí Lo dejamos Vamos a Finalizar encargo ¿Quieres terminar? Sí, claro que quiero terminar Ay, esta parte Esta parte me gusta Mira que bonito Se ve todo Por favor Ahí, ahí Ay, he dejado Un bote de pintura ahí Ay, mira que bonita Esta zona también Al final me ha quedado Bastante chulo todo ¿Eh? Me gusta Me gusta Menos esta sala O sea, esta ha sido La peor de todas Lo siento Pero mirad Que baño más bonito También me he hecho Si es que al final Soy una artista Me dan poca cosa Y yo Te hago milagro Ahora No me hagas dejar Cosas feas Porque luego queda Todo bastante horrible Si me hagas cosas feas Yo no puedo hacer Cosas bonitas En fin Empiezo a desvariar A ver, por lo menos Hemos terminado Un nuevo encargo Que nos quedan Dos más Creo que se me ha abierto Otro nuevo Porque solo tenía dos Y ahora tengo otros dos Por lo tanto Si he terminado uno Quiere decir que tenemos Uno nuevo Maravilloso Así que Por aquí El día de hoy Y ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Líqueme Dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!